¡Ay, na, hoy es la fiesta y no tenemos chicos con quien ir, pues! ¡Oye, mira, mira, mira! ¡Mira esa pelada! ¡Masicidad! ¿Tú qué crees? Con harto detergente y cloro. ¡Pasa! Sí. Una buena retragada. ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hermosa que está! ¡Mir, quedaron bellísimas! ¡Más, yo le voy a proponer matrimonio a la mía! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Este, mi amor, vamos a comer, pues! ¡Ay, espérate! ¡Hablas, eh! ¡Ya tengo hablas! ¿Dónde te vas a llevar a comer? ¡Este es un regalo de mis archipadas, porque, mi hijo! ¡Simon, loco! ¡Tú ya es Saraya! ¡El chivo se me está espantado en esta movida! ¡Tú ya es mal aquí, mijo! ¡La pena que con esta movida se me mete! ¡Vaya, tío! ¡Tú ya es mal, mijo! ¡La pena! ¡Tú ya apriétate, como que no vas conmigo así, hijo! ¡Mueve! ¡Mueve!